Ya Cumaná lo comenta, el punto es en el rincón del pelado, gozatelo Cuentan que un pastorecillo de ojos azules se enamoró De una princesa, que es muy radiante por el camino, paseándome Pero que cuentan, que un pastorecillo de ojos azules se enamoró De una princesa, que es muy radiante por el camino, paseándome Y tan pregrado se quedó, de la princesa en su mirada Y aquella noche se pasó, llorando sin cesar Y tan pregrado se quedó, de la princesa en su mirada Y aquella noche se pasó, llorando sin cesar Llorando sin cesar, con su princesa así Y cuenta que el pobre pastorcillo, aquella noche murió, llorando Y la princesa en su castillo, esa misma noche se la pasó, bailando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Llora, 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 llora el pastorcillo, él se morirá llorando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Así desea la princesa y el pastorcillo llorando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Danielito con tu partida, todos los gaiteros porque estamos llorando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Hasta las chinitas se les salieron las lágrimas de tu corazón Yo moriré bailando, yo moriré gozando Así desea la princesa y el pastorcillo llorando El Rincón del Pelao A bailar todo el mundo, a bailar todo el mundo ¡Eso es! ¡Gózatelo! 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 El baile del muñeco ¡Ya! 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 ¿Dónde se fue? ¡El Rincón del Perao! ¡Gózatelo! ¡Soye profesor, ruido ajá! ¡Ruido ajá! ¡Ruido ajá! ¡Que gracias a domicilio da! ¡Y si no dudaste! ¡Se lo compró pares! ¡Soy experto en teoría y en golpeo! ¡Y la clase va a comenzar! ¡Ruido ajá! ¡Ruido ajá! ¡Ruido ajá! ¡Ruido ajá! ¡Así no es! ¡Que gracias! ¡Vamos de nuevo! ¡Llllllll! ¡Soy muy votos! ¡Ruido ajá! ¡Ruido ajá! ¡Ruido ajá! ¡Ruido ajá! ¡Así no es! ¡Muy bien esta vez! Y aunque sude, ahora cambiamos la lección Ay, pinche, Jairo Marba Y lo que falta genial pa'l un 22 Re, dos mil las sol, si re la, si re la sol, do mi sol Dos mil las sol, si re la, si re la sol, do mi sol Do re mi fa sol, re mi fa sol a, re mi fa sol la, sol fa mi red o Do re mi fa sol, re mi fa sol a, re mi fa sol a, sol fa mi red o Dos mil las sol, si re la, si re la sol, do mi sol Dos mil las sol, si re la, si re la sol, do mi sol Dos mil las sol, re mi fa sol a, re mi fa sol a, sol fa mi red o Dos mil las sol, si re mi fa sol a, re mi fa sol a, sol fa mi red o síguenos en instagram arroba a rincón del pelado no 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 Sigo bailando Sigo bailando, sigo bailando Agarra a tu esposa y dile mamacita linda ¡Lueve! ¡Lueve, llueve, llueve! ¡El Rincón del Pelao! Hace un año estás diciendo que te vas Hace un año te estás yendo y no te vas Si te vas mi cariñito que te vaya bien Levantate ligerito que te deje el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puede decirte si no me quieres Puede decirte, puede decirte Puede decirte cuando quieras, puede decirte En el tren de seis, en el tren de seis Puede decirte si no me quieres Puede decirte, puede decirte Puede decirte cuando quieras, puede decirte Agarra ya tus maletas y vete de aquí Y por mí no te preocupes que yo soy así Si te vas mi cariñito que te vaya bien Levantate ligerito que te deje el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puede decirte si no me quieres Puede decirte, puede decirte Puede decirte cuando quieras, puede decirte En el tren de seis, en el tren de seis Puede decirte si no me quieres Puede decirte, puede decirte Puede decirte cuando quieras, puede decirte Así ya recordamos ¡Acha García! ¡Vamos! Memes Mix, tu página minitequera Producciones Richard Coa Producciones Melena La supertienda musical DJ Jairo Marval Jairo Marval Jairo Marval Jairo Marval Ay, en alta mar vi una sirena Al verla sentí gran emoción Y en mi corazón yo la fui amando Te fui cantando esta canción Ay, en alta mar vi una sirena Al verla sentí gran emoción Y en mi corazón yo la fui amando Te fui cantando esta canción Ven, vamos sirena, vamos a la playa Mira, no te vayas, que la noche es buena Ven, vamos sirena, vamos a la playa Que quiero sentarme contigo en la arena Pobre pescador vive soñando Piensa que la dicha llegará Sigue mientras tanto tus canciones Tus emociones recogerán Pobre pescador vive soñando Piensa que la dicha llegará Sigue mientras tanto tus canciones Tus emociones recogerán Pobre pescador vive soñando Pobre pescador soñando en el mar Solo he de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador soñando en el mar Tengo de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador soñando en el mar Pobre pescador soñando en el mar Solo he de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador soñando en el mar Solo he de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador soñando en el mar Solo he de encontrar tristeza y dolor Pobre pescador soñando en el mar Tengo de encontrar tristeza y dolor El Rincón del Pelao Para perijar con cariño Pobre pescador soñando en el mar De que yo te olvide, vida mía, porque fuiste tú mi poesía, porque fuiste tú mi vida entera, porque fuiste toda mi alegría, mi dulce y valiente romancera. ¿Cómo podré olvidar este ruñito amado, callado de Abelardo, canta la gaita hasta aparecer? ¿Cómo no recordar a la vieja Fernanda, que monta la parranda, la fiesta buena de la amistad? ¿Cómo podré olvidar este ruñito amado, callado de Abelardo, canta la gaita hasta aparecer? ¿Cómo no recordar a la vieja Fernanda, que monta la parranda, la fiesta buena de la amistad? Síguenos en Instagram, arroba Rincón del Velao. ¿Cómo podré olvidar este ruñito amado, callado de Abelardo, canta la gaita hasta aparecer? ¿Cómo no recordar a la vieja Fernanda, que monta la parranda, la fiesta buena de la amistad? ¡La mecánica! El Rincón del Velao. Margarita, bella fruta espumada, perla animada del mar Caribe. Margarita, el sol enamorado, el bello suena para que escribe. Margarita, en tus hermosas playas, con tus mujeres como se vive. Yo voy a regresar al casillo de Santa Rosa, voy a buscar mi nena hermosa por la mar. No voy a regresar, voy a ver la Virgen del Valle, voy a pasear las mismas calles de Bambadá. Margarita, bella fruta espumada, perla animada del mar Caribe. Margarita, el sol enamorado, el bello suena para que escribe. Margarita, en tus hermosas playas, con tus mujeres como se vive. Yo voy a regresar al casillo de Santa Rosa, voy a buscar mi nena hermosa por la mar. Yo voy a regresar, voy a ver la Virgen del Valle, voy a pasear las mismas calles de Bambadá. Yo no vivo sin mi Margarita, con tus hermosas playas, señor Margarita. Como yo no voy a volver Margarita, yo no vivo sin tu amor. Yo no vivo sin mi Margarita, con tus hermosas playas, señor Margarita. Como yo no voy a volver Margarita, yo no vivo sin tu amor. Sin tu amor. Claro, claro que voy a volver. No espartana, linda mi vida. La mecánica. Gloria VIBERTO CARCÍA La mecánica Ave María, tierra encantada, no espartana, eres un sol. ¡Vaya lo cuñado! TIEMPLA Yo no vivo sin ti Margarita ¿Dónde está el señor Margarita? ¿Cómo yo no volver Margarita? Yo no vivo sin ti Margarita ¿Dónde está el señor Margarita? ¿Cómo yo no volver Margarita? Yo no vivo sin ti Margarita Los Masters del Mundo El Rincón del Pelado Muchas gracias, muchas gracias Ese público querido